El adulto se debe y le quiere cantar Porque yo soy el mejor Cansado de que te digan Cabeza de rodilla, cabeza de lengua O melena de cangrejo No te preocupes Te tenemos la solución Shampoo Romance Para que esa melena escasa Ahora esté tan poblada Como una melena de león ¡Oye! ¡Y yo Fernando Tapia! ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡Salsa Azul, el chino y el chino! ¡Epa! ¡Salsa Azul, el chino y el chino y el chino! Y cómo ve, cómo ve ¿Dónde está mi gente que quiere calor? ¡Sura en la salsa que tiene sabor! Te gusta Te gusta Se prende la fiesta al fondo del tanto El bombo y el huirón desde mi Ecuador Te gusta Te gusta Vasito Shampoo Vasito Shampoo Vasito Shampoo Qué rico que lo mueves tú Vasito Shampoo Vasito Shampoo Vasito Shampoo Qué rico que lo mueves tú El hoy fin de semana, todos a bailar Estamos todos ready con esta cata cata Somos los pioneros de la capital Haciendo salsa choque para disfrutar Qué rico suena eso, sabroso sabe eso Esto es pa' que mueva todito el esqueleto Oiga señorita, con todo buen respeto Véngase a mi cuerpo que le dejo sin aliento Placata, placata, así de rico Placata, placata, bien suavecito Placata, placata, apretadito Esto es salsa sur ¿Dónde está mi gente que quiere calor del sur? Es la salsa que tiene sabor Te gusta, te gusta Se prende la fiesta, el son del tambor El bombo y el virus desde mi ecuador Te gusta, te gusta Péngase a mi la Péngase a mi la Péngase a mi la Que rico que lo mueves tú Porque yo soy el mejor ¡Péngase a mi la